Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que estén viendo este video Hoy les traigo un review de unos forum por Adidas y Bad Bunny en el colorway Back to School El nombre de este zapato es el Forum Low Back to School Hecho por Bad Bunny y Adidas Ese nombre fue elegido porque normalmente en muchos países de Latinoamérica y Puerto Rico Las escuelas y colegios hacen que los estudiantes vayan con sneakers o zapatos negros o también de color blanco Yo cuando era más pequeño y vivía en Honduras Fui a un colegio, creo que era canadiense Y ese colegio me hacía siempre ir con zapatos oscuros o zapatos negros todos los lunes, miércoles y viernes O sea, los días que no tenía deporte Y por eso este modelo me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a esa parte de mi niñez Me hace pensar que muchos vivimos las mismas cosas sin darnos cuenta La razón por la que yo conseguí este par que tenemos acá Es para celebrar el primer año que llevo yo en YouTube Como muchos de ustedes sabrán, yo comencé el primero de febrero del año pasado Y me imagino el día que ya estoy sacando el video, ya cumplí el año Y quería unos sneakers que decían representar un poco a Latinoamérica Y creo que los de Bad Bunny eran los elegidos Más que todo porque era un forum Y como pueden saber, tengo muchísimos forums en mi colección Y yo creo que esa fue la silueta que a mí me dio a conocer en YouTube Y me hace muy feliz saber que tengo dos zapatos que son diseñados por latinos Tanto este por J Balvin como este de Bad Bunny Este para mí es uno de mis Jordan 1 favoritos en mi colección Ya que obviamente es de los zapatos más flocos Si no es que es el más floco que tengo Si quieren ver más sobre estos J Balvin Voy a dejar aquí arriba el video para que lo puedan ver luego Algo que me encantó de este par Es cómo venía presentado por parte de Adidas y Bad Bunny Uno, creo que la caja es de las mejores cajas que he visto en mucho tiempo En sneakers y en colaboraciones Y esa caja para que no se rayara Adidas la mandó con este protector Que me gustó muchísimo ya que por cualquier rayón que se lo pudiera causar Se le causaba a esto y no a la caja de los zapatos Si vemos la caja en la parte de enfrente dice Adidas Y tiene el logo del conejo malo, o sea Bad Bunny Y en los lados podemos ver que dice Bad Bunny de color negro Esta caja viene como de un color crema Y como se pueden dar cuenta Esta caja también se abre para abajo Que es algo que me gusta mucho Porque es algo que se parece a la caja de los Yeezys Pero en mi opinión esta se siente mucho más premium Los zapatos vienen dentro de esta bolsa que tenemos acá Que es algo que me encanta que las marcas siempre den Porque yo normalmente viajo con mis zapatos Y no me gusta meterlos todos juntos Porque pues por la suela siempre puede que haya una piedra o algo Y raye otro zapato Así que me gusta viajar, meterlos en su bolsa Y después en la maleta Así estoy seguro que un par no va a rayar a otro Y también por si los quieres guardar en tu casa Y que no se llenen de polvo Porque todos los que tengo aquí atrás Tengo que estar limpiándolo cada semana Para poder quitar el polvo Pero dentro de esa bolsa y esa caja Encontramos este par de zapatos En mi opinión Aunque yo no pude conseguir este zapato En el día de lanzamiento Que fue en agosto o septiembre En realidad me gustó mucho el lanzamiento que hicieron Ya que hicieron el zapato más obtenible Para toda la gente y todos los fans Ya que como ustedes saben El de Pascua y el primer café Fueron muy difíciles de conseguir Más que todo el primer café Que fue el primer colorway Voy a dejar una foto aquí arriba por si no lo conocen Ya que ese para mí es de mis favoritos Pero lastimosamente casi nadie lo pudo obtener Aquí en Europa nunca lo he visto El único modelo que yo he podido ver en persona Ha sido el de Pascua Ese fue un poco más obtenible Pero incluso aquí en Europa No se ofreció tanto como en Estados Unidos Y lastimosamente sé que en muchos países de Latinoamérica No lo ofrecieron Que yo creo que estos zapatos Deberían ser como los J Balvin Que son ofrecidos para toda Latinoamérica Primero y después para todos los demás continentes Porque sea como sea Los fans de Barboni están ahí localizados Aunque obviamente hayan unos cuantos en todo el mundo Pero sí, la verdad que me gustaría Que Barboni y Aridas Sacaran más colaboraciones en Latinoamérica Otro detalle que me gusta Es que el precio sea 160 Y 160 dólares o euros Depende de donde ustedes vivan No es mucho a comparación de lo que pagas Por un Jordan 1 normal O cualquier zapato hoy en día Como los retro Que los retro ya están cerca de los 200 E incluso pasan hasta los 225 dólares Y este siendo una colaboración En mi opinión muy premium No solo por la caja Por los accesorios Sino que también por todos los materiales Que tiene este zapato Los materiales que tiene este par son excelentes Algo que me encanta también Es que no solo usan un material Sino que son diferentes Se puede ver que tenemos un cuero liso En la parte de enfrente En el toe box Pero alrededor tenemos una gamusa De color negro Y esa gamusa es de muy buena calidad E incluso parece más New Book que gamusa Y si ustedes ya han visto mi canal Yo les he dicho que el New Book Es mejor calidad que la gamusa A los lados también tenemos esas rayas Que son de color gris Que también vienen del mismo material Que es como una gamusa Pero de pelitos muy cortos Y encontramos cuero y gamusa Por todo el zapato Hasta en la parte de atrás Y todas de excelente calidad Y algo que me gusta mucho Es que no es la misma tonalidad de negros Sino que todas las partes Vienen con un diferente tono de negro Me gusta como se ve la diferencia Entre las partes y los colores Creo que si hubiera sido todo el mismo color Hubiera sido un poco aburrido Una de las razones Por la que el Forum es uno de mis favoritos Es que es un zapato de básquetbol Porque a mi la verdad Me gusta mucho el básquetbol Pero Bad Bunny lo que hizo Fue agarrar este modelo de básquetbol Y lo convirtió totalmente para skate Por eso podemos ver Que en la parte de atrás Es un poco más chunky Un poco más gordito Porque así te protege mejor Cuando estás patinando Al igual que tenemos Esta doble lengüeta Como se pueden dar cuenta En este par Puedes usarlo con una lengüeta O incluso lo puedes usar con dos Y Adidas y Bad Bunny Fueron suficientemente generosos Para darnos otra lengüeta Como podemos ver Tenemos dos lengüetas En las que podemos cambiar Si queremos usar una segunda Esta me imagino que es Para poder poner las laces A tu estilo y a tu manera Así es como se miraría Si le quitas la lengüeta Sería con el logo de Adidas Pero yo creo La verdad que siempre Lo voy a usar con este Porque tiene ese ojo Que es parte de Bad Bunny Y para ponerlo Son bien sencillas En realidad traen Estos tres como botones Que al juntarlos Con una lengüeta Queda totalmente fija Así que no te tienes que preocupar Que la segunda lengüeta Se esté moviendo de lugar Cuando se trata de las laces Las que tenemos puestas No son las únicas Que vienen en este par En realidad tenemos otro par Que es totalmente igual Pero tiene una pequeña diferencia Que es Que en las puntas Vienen de color Como un amarillo neón Y esas puntas Amarillo neón Dicen Bad Bunny Ya que las puntas De las que ya tenemos puestas Son de color negro Y dicen BB De color amarillo A mi la verdad Me gustan mucho Las que tenemos puestas Porque son más discretas Pero la verdad Es que si me veo Cambiándolas por estas Para que tengan un poco De color Que resalte en el zapato Algo que me gusta también Es que las dos laces Son totalmente reflectivas Así que si le pegas Con la luz Vas a poder ver Como brillan Al igual que la parte de atrás Que es como este cordón Para poder apretar más el zapato Este también tiene detalles reflectivos Creo que está ahí Uno Por estética Y dos Para poder apretar un poco el zapato Ya que entre más usas el zapato Mientras patinas Esta parte de atrás Que está en el talón Se pone un poco más suave Y esto me imagino Que le va a dar un poco más De refuerzo Para que así Cuando se ponga más suave El material Con esto Puedas tú Apretar más el talón La primera vez Que vi este zapato En fotos La verdad Que lo primero Que me vino a la mente Fueron los zapatos de DC No sé si ustedes Conocen la marca Pero cuando yo era niño Habían muchos Que patinaban Y usaban esos zapatos Voy a dejar una foto Por aquí enfrente Para que puedan ver Cómo se miren Y van a entender Por qué Los relacioné tanto Con esos zapatos Que eran 100% Para patinar Y como les dije antes Yo soy un fan De básquetbol No de patinar Así que la verdad No me miraba mucho Comprando un par Que es para skate Por esa misma razón Yo no tengo SBs en mi colección Porque la verdad Es que no creo Que los usaría Y segundo Creo que haría feliz A otra persona Más que a mí Por eso yo me quedo más Con los que son de básquetbol O otros deportes Pero este A diferencia de los dongs Es mi modelo favorito Que tiene Adidas Porque es un Adidas Forum Y también Porque está hecho Por Bad Bunny Un latino Que nos representa A todos Los que vivimos Afuera de Latinoamérica Es increíble Cuánta gente Lo conoce O incluso Cuánta gente Escucha su música Sin ni siquiera Poder hablar español Podemos ver Que el strap Es muy diferente A comparación De los forum Que hemos visto En mi canal Ya que este Viene hecho de tela Y al abrirlo Se pueden dar cuenta Que dice Yo visto así Y eso es un detalle Que me gusta mucho Porque fue obviamente En esa canción Con la que Bad Bunny Anunció que había firmado Con Adidas Y estaba usando Ya el primer café Otro detalle Que me gusta mucho Es que en el strap Tenemos esta parte De metal Que al apretarle Los lados Se abre Y me gusta mucho Porque se siente Un metal De muy buena calidad Y no como un barato Que estamos acostumbrados De muchas marcas La verdad creo que El año 2021 Fue un año perfecto Para Adidas El forum Y el control de calidad Si hubieron unos pares Que el control de calidad No fueron tan buenos Pero la verdad creo que fue De las mejores marcas Junto a New Balance En lo que es calidad Creo que si valía la pena Pagar los precios Por esos pares La plantilla de este par Viene de un EVA De color negro Esta es una plantilla La verdad que no había visto Yo en ningún par Pero bueno Es de mejor calidad Puedo decir Porque es un poco más dura No es tan suave Y creo que esta va a durar Más tiempo que las demás Esta viene con un recubrimiento De cuero Que es sintético Esta no es un cuero de verdad Pero aún así Le da un toque más premium A los normales En la parte de atrás Dice Adidas Y el logo de Bad Bunny Estos dos vienen de color blanco Y así vemos El interior del zapato Nos podemos dar cuenta Que viene hecho de algodón Esta parte de algodón Está rellena Y te puedes dar cuenta Que vas a ir protegiendo Tu pie desde la parte de adentro Algo que también noté No solo con este Sino que con los Forum 84 Es que ese material Normalmente da mucho calor Si tu país es muy caliente Aquí en Alemania Llegamos casi los 40 grados En verano Y la verdad que usando Forum Si te da un poco de calor La entresuela De este zapato Viene de color negro Como todo el par Y si vemos En la parte de atrás Dice Adidas Y tenemos el logo Y así le damos vuelta Al par Podemos ver Que tenemos la netweb En la parte del medio Esta netweb Viene de color negro Al igual que el foam Que viene adentro Y creo que es De las partes más icónicas De los Forum 84 Si vemos En la parte de arriba Tenemos como un material Como si fuera La goma De una llanta Este material Se ve muy resistente Y creo que para eso Lo eligieron Para que mientras Patinaras con el zapato Este durara muchísimo Pero si vemos La suela del zapato Esta también viene Totalmente de color negro Normalmente Una Forum 84 Viene de dos O tres colores Pero no Esta viene solo de uno Y el único lugar Donde podemos ver color En la suela Es el punto de pivote Que es un color amarillo Con el logo De Bad Bunny Estos vienen En un punto de pivote Transparente Y creo que es De los detalles Más bonitos del par Aunque no lo puedas Ver tanto Y si Esta suela También trae Esta atracción De Adidas Que es tan famosa De los 84 Que es la que ayuda Para que no te resbales Mientras estás jugando Báskerbol O mientras estás patinando Cuando se trata De la talla En los Forum 84 O en los Forum de Adidas Yo siempre aconsejo Ir media talla Más pequeña A tu talla normal Si tienes un pie angosto Creo que aquí Siempre vas a encontrar En la punta Mucho espacio Y eso va a ser Un poco incómodo Mientras caminas Pero si tienes Un pie ancho Te aconsejo Ir con tu talla normal Porque así No vas a sentir Todo ese espacio Que mencioné antes Y no se preocupen Esta no va a ser La última colaboración De Barb Bonny Sino que vienen Muchísimas más Para este año Incluso ya se está Circulando una en internet Que es un Forum Y un Power Face Al mismo tiempo Este voy a poner Una foto enfrente Para que puedan ver El par que está por venir En la primavera De este año Y si tenemos suerte Podremos tener Ese par también En este canal En lo que va de reventa Yo creo que este par Es el mejor par De Barb Bonny Por el momento Ya que obviamente El primer café Y el de Pascua Están muy por arriba De los precios Que uno pagaría Por un sneaker Creo que esos dos Están arriba de los 700 Y por los 1000 dólares O euros Depende de donde Ustedes vivan Pero este que está acá Está alrededor De los 300 400 dólares Depende de tu talla Y creo que si tienes suerte Puedes encontrar Alguno que está Entre los 250 A los 300 dólares Pero bueno Ya que hablamos suficiente Este par Podemos ir directamente Al OnFit Review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todavía se pueden suscribir Ya que eso puede ayudar A este canal a crecer Espero que todos ustedes Estén pasando un excelente día Y poderlos ver En la próxima ¡Chao!